Leyendas han pasado por su camiseta, pero para destacar a nivel mundial no se puede vivir de individualidades. De eso puede dar testimonio la selección de Portugal, la cual protagoniza esta nueva entrega de los 5 peores y mejores momentos. Un equipo casi siempre presente con su talento para ser un animador de las competencias en las que participa, pero la falta de jerarquía en los momentos claves siempre les arruinaba la fiesta, aunque hasta hace muy poco tiempo. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de God. La selección lusitana vivió un mundial para el olvido en Corea y Japón 2002, que empezó de la peor manera tras una sorprendente derrota en el debut contra Estados Unidos, en un partido donde los de Antonio Oliveira alcanzaron a perderlo por 3 a 0, pero la reacción tardía les impidió lograr aunque sea el empate. Sin embargo, en la segunda presentación contra Polonia apareció el poderío luso, y con un triplete de Pauleta y un tanto de Rui Costa, los lusos superaron con comodidad a las Águilas Blancas. Con grandes oportunidades de avanzar, Portugal tenía que vencer a la local Corea del Sur para seguir con vida, pero el ímpetu de la marea roja puso las cosas muy complejas para la Selexao, que sufrió la rigurosidad del arbitraje tras las expulsiones de Joao Pinto y Paulo Vento, ventaja que aprovecharon los asiáticos que con un golazo de Jisun Park se llevaron el partido, por lo que esta nueva derrota significó la prematura salida de la selección de Portugal en este mundial. La participación de Portugal en el Mundial de Brasil fue un verdadero fracaso, donde estuvieron muy por debajo de las expectativas. La selección dirigida por Paulo Vento tuvo un debut para el olvido, pues Alemania los aplastó con un categórico 4 a 0, donde la expulsión infantil de Pepe ayudó a que se concretara aquella humillación, donde CR7 estuvo desaparecido para los suyos. El segundo partido fue otra presentación mediocre para la Selexao, pues la Estados Unidos de Klinsmann los dominó por completo aquella tarde en Manaos, que casi termina en catástrofe, pues sobre el final Varel apareció para poner el 2 a 2 que dejaba al borde del abismo a los europeos. Para clasificar solo le servía golear a Ghana y que Estados Unidos perdiera. Y si bien esto último se dio, el encuentro con los africanos también fue un duro escollo, pues las estrellas negras les propusieron un partido muy parejo, con opciones claras para ambos. Pero al final, el único tanto de Cristiano en el torneo les dio los 3 puntos a Portugal, que evidentemente no le alcanzó por la diferencia de gol, por lo que tras una pobre actuación, los lusitanos se despidieron del Mundial de Brasil en la fase de grupos. La última jornada de la eliminatoria europea rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, será un episodio difícil de olvidar para la selección lusa, donde integraba el grupo 1, y con Suiza ya clasificada, tenía que matarse con Italia para decidir el cupo al Mundial, ya que tenían la misma cantidad de puntos, pero una igualdad en el Giuseppe Meazza les daba el pase a los lusos, objetivo por el que apostaron los hombres de Nelo Vingada en Milán, donde incluso alcanzaron a asustar a los trasalpinos con opciones clarísimas que casi terminan en gol. Sin embargo, llegó el fatídico minuto 83, donde en una desafortunada jugada tras un rebote, el balón le quedó en bandeja de plata a Dino Baggio, que no perdonó, y puso al tanto de la victoria para la Azzurra, por lo que la Selexao solo pudo alegar la posición adelantada del jugador de la Juventus, protestas que no fueron escuchadas, y al final, bajo la euforia de San Siro, los portugueses se quedaron a puertas de jugar su tercer Mundial en tierras norteamericanas. Luego de completar un gran Mundial en Inglaterra 66, la Portugal de Eusebio se encontró con uno de sus episodios más amargos de la historia en la eliminatoria, rumbo a México 70, ya que terminó en el último puesto de su grupo. La única victoria que logró fue en su primer partido, donde superó 3 a 0 a Rumania en condición de local. El gran golpe llegó en la segunda jornada, cuando cayó 4 a 2 en Atenas. La oportunidad de levantar cabeza era el partido en condición de local ante Suiza, sin embargo, los tres puntos fueron para los visitantes, que se impusieron por 2 a 0. En la segunda vuelta no hubo mejor suerte, pues se inició con un amargo empate en Lisboa por 2 a 2, ante la selección helénica. La visita a Rumania acabó con otra derrota, esta vez por 1 a 0. Y finalmente, la eliminatoria se cerró con un empate a 1 frente a Suiza en Berna, por lo que tras esta pésima campaña, Portugal acabó en el cuarto lugar del grupo, con tan solo 4 puntos. Una total decepción, luego de que aquel equipo se hubiera consagrado años atrás, de la mano de una leyenda, como Eusebio. La gran frustración en la historia de Portugal, sin duda, es el fracaso que sufrieron en su Eurocopa, la del año 2004. El equipo contaba con el apogeo de su generación dorada, más un joven Cristiano Ronaldo. Sin embargo, la selección lusitana tuvo un adelanto de la catástrofe que viviría en el primer partido, contra su bestia negra, Grecia, que sorprendió desde el primer día, superando a los locales por 2 a 1. La tranquilidad, finalmente, llegó en el segundo partido ante Rusia, donde los lusos superaron sin muchos problemas a los visitantes por 2 a 0. Sin embargo, en la última jornada, debían jugarse la clasificación ante sus vecinos españoles. Pero el derbi ibérico fue para los locales, en un tenso partido, donde Nuno Gómez fue el héroe al marcar el único gol que le dio el pase a la siguiente ronda, a la Selexao. Con más confianza, los hombres de Philippao afrontaron los cuartos de final en un gran duelo con Inglaterra. Auténtico partidazo que, tras el 1 a 1 en los 90 minutos, casi se resuelve en el tiempo suplementario. Pero los goles de plata de Rui Costa y Frank Lampard extendieron la contienda a los penales, donde el portero luso Ricardo Pereira fue la gran figura al tapar dos tiros y anotar el de la clasificación. Las semifinales fue otro duro reto ante Holanda, donde aparecieron Cristiano Ronaldo y Maniche, para adelantar a los locales, que tuvieron que sufrir un poco tras el autogol de Andrade. Pero al final, se ganaron el boleto para el partido más importante de su historia. Sin embargo, la maldición griega se impuso en el encuentro definitorio en Lisboa, donde el ataque luso lo intentó de todas las formas, pero no pudo penetrar el muro blanco. El milagro para los helenos se concretó en una jugada aislada, tiro de esquina, donde el delantero, Caristeas, no perdonó y marcó el gol más doloroso en la historia lusa. El luto se apoderó del Estadio da Luz, que no vio más emociones, y el 1 a 0 final concretó la mayor catástrofe posible. Portugal despedía a toda una generación que se quedó sin poder ganar ese título. Y en nuestro bonus de los peores momentos de Portugal, hay que recordar las eliminatorias a Italia 90 y Francia 98, donde en ambas ocasiones los lusos firmaron campañas desastrosas, que les impidieron clasificarse. También, otro mal recuerdo, es el Mundial de México 1986, donde la Selexao pasó sin pena ni gloria, quedando eliminado como último de su grupo. Por otro lado, también hay que destacar sus pésimas eliminatorias a las Eurocopas de 1988 y 1992, donde en ambas oportunidades se quedó por fuera de manera insólita. Luego de un comienzo difícil en la Eurocopa de Ucrania y Polonia 2012, esta competición terminó siendo un torneo más que aceptable para Portugal. El inicio, como decíamos, no fue el mejor, pues en un flojo partido Alemania lo superó con un solitario gol de Mario Gómez. Sin embargo, los lusos cambiaron su cara, luchando en un gran partido contra Dinamarca, donde el gol del triunfo lo puso Silvestre Valera a 3 minutos del cierre. Finalmente, en otro golpe de autoridad, la Selexao logró remontarle a Holanda con dos goles de Cristiano Ronaldo, que le dio los 3 puntos de la clasificación a su equipo. En cuartos de final, se encontraron con la República Checa, donde de nuevo Ronaldo fue fundamental para desequilibrar un partido muy parejo, que por medio del único tanto del 7, se decantó para los lusos, que llegaban a una instancia que muchos creían que no iba a poder llegar. Allí esperaba a su máximo rival, España, que venía de eliminarlos de la última Copa del Mundo. Pero en esta ocasión, los lusos se blindaron e hicieron ver mal a los campeones vigentes, que por momentos, sufrieron demasiado ante sus vecinos. Pero tras 120 minutos de lucha, el pase a la final se decidió desde los 12 pasos, donde otra vez el capitán español, Iker Casillas, fue el héroe para los suyos y Portugal. A pesar del gran despliegue, se iba de manera injusta para algunos, de una Eurocopa donde pocos creían que iba a ser tan protagonista. La Portugal de Fernando Cabrita es recordada por su buena presentación en la Eurocopa de Francia 84, donde los lusos aparecieron en una gran instancia internacional, luego de décadas sin hacer ruido. Los lusos debutaron ante Alemania Occidental, donde aguantaron a los teutones y les sacaron un empate a cero. Luego, ante España, la Selexao se llevó otro empate, esta vez a un gol, luego de 90 minutos en el que ambos equipos se respetaron mucho. La clasificación parecía lejana tras dos igualdades, pero el golpe de suerte llegó ante Rumanía, que aguantó el ataque de los ibéricos hasta el minuto 81, donde apareció el gol de Nené, que le daba a los tres puntos y de paso la clasificación a Portugal. Los lusos en su debut en la competencia eran la gran sorpresa, pero debían luchar contra los locales para hacer aún más grande su campaña. El duelo no decepcionó, pues fue un partido lleno de emociones con dos conjuntos, que no se guardaron nada. Tras el 1-1 en los 90, la paridad continuó en la prórroga, donde los lusos se adelantaron, primero con el gol de Jordao. A los 98, pero seis minutos después, la algarabía se apoderó del velodrón de Marsella, por el empate de Nomergue. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, Platini, a un minuto del cierre, puso el 3-2 final, que despedía a Portugal de una euro, donde fueron la revelación del torneo, superando las expectativas de muchos. Sin duda, en el Mundial de Alemania 2006, Portugal fue una de las protagonistas, a pesar de que eran los últimos cartuchos de varios de sus jugadores, que hicieron parte de la generación dorada. Los de Filipao arrancaron en el grupo D, con una sólida victoria por 1-0 ante Angola. Luego, se afianzaron con otra conquista, esta vez ante Irán, por 2-0. Finalmente, acabaron esta fase con otro triunfo, ante México, esta vez por 2-1, para acabar líderes y con un registro perfecto. El duelo de octavos ante Holanda, fue literalmente una batalla, donde los golpes y el juego sucio, fue más protagonista que el fútbol. Pero al final, con el gol de Maniche, los ibéricos accedieron a los cuartos de final. Allí, se encontraron con un viejo conocido, Inglaterra, que como sucedió en la Eurocopa 2004, fue otro partido intenso y parejo, donde ninguno encontró la efectividad. Y a pesar de que los británicos se quedaron con un hombre menos, todo se resolvió en los penales, donde otra vez, Ricardo fue el héroe de los suyos, atajando 3 penales, para que la Seleção accediera a las semifinales. Francia fue el rival en aquella instancia, donde se impuso la sólida defensa del Oster Blues. Y a pesar de ponerle ganas e ímpetu, los lusitanos perdieron, tras el solitario tanto de Zidane de penal, que fue suficiente para sacar de la pelea a una Portugal, de la cual no se esperaba demasiado. Finalmente, la Selección Lusa se despidió de Alemania, con un luchado partido por el tercer lugar, donde otra vez, los lusos mostraron las ganas y el fútbol, que los llevó a terminar, entre los mejores cuatro, de aquel torneo. De la mano de una leyenda como Eusebio, Portugal fue protagonista del Mundial de Inglaterra 1966, consiguiendo una gran presentación, a pesar de debutar en aquel campeonato. Desde el primer partido, los lusos sorprendieron, pues superaron claramente, a una selección de experiencia como Hungría, por 3 a 1. Eusebio y su equipo, también superaron a una selección de recorrido como Bulgaria, a quienes derrotaron claramente por 3 a 0, para asegurar la clasificación, y para rematar, también le ganaron a los vigentes campeones del mundo, Brasil, que venía sufriendo la violencia excesiva de sus rivales, y con un pelea lesionado, poco pudieron hacer ante los lusos, que salieron victoriosos 3 a 1. Ya en la fase final, los portugueses se enfrentaron a la revelación del torneo, Corea del Norte, cuyo disciplinado juego, también se llevó por delante los ibéricos, que llegaron a perder aquel partido por 3 a 0, sin embargo, alcanzaron a reaccionar, y en un día consagratorio para Eusebio, los europeos, remontaron el partido para el 5 a 3 final, con 4 tantos, del nacido en Mozambique, tras ese histórico pase, en semifinales con todo en contra, tuvieron que afrontar el duelo ante Inglaterra, los locales, tuvieron la fortuna de encontrarse, con un fenomenal Bobby Chatham, que anotó los dos goles para los británicos, a partir de ahí, poco pudieron hacer los portugueses, que recién encontraron el descuento, en el minuto 82, que al final, no les alcanzó, sin embargo, la despedida no fue del todo amarga, pues lograron el tercer puesto, al vencer a la Unión Soviética, de Lev Yacin, por 2 a 1, lo que culminó, la mejor presentación, hasta el momento de Portugal, en los mundiales. A pesar de no ser un equipo dominante, durante todo el torneo, Portugal apeló al orden, y a la contundencia, para llevarse la Eurocopa de Francia 2016, el comienzo fue bastante flojo, empezando, por el llamativo empate a 1, ante la sensación del torneo, Islandia, misma suerte, tuvieron ante Austria, con quienes firmaron, un gris 0 a 0, y finalmente, en un encuentro entretenido, empataron 3 a 3, ante Hungría, por lo que si bien, no alcanzaron los dos primeros lugares del grupo, el formato, les permitió avanzar, como uno de los mejores terceros, a partir de allí, todo cambió, pues con una actitud más competitiva, afrontaron el duro duelo, de octavos contra Croacia, que luego de aguantar, casi 120 minutos, lo lograron superar, con el gol de Cuaresma, a 3 minutos del cierre, en cuartos de final, se las vieron con Polonia, donde Lewandowski, madrugó a todos, para adelantar a las águilas, a los dos minutos, pero el baluarte de los lusos, Renato Sánchez, igualó el marcador, la paridad se mantuvo, en el juego, y en el resto del partido, por lo que todo se decidió, en los penales, donde la efectividad se mantuvo, hasta el octavo cobro, de Cua Blaschikowski, que atajó, Rui Patricio, por lo que Cuaresma, de nuevo, fue el encargado, de darle el pase a Portugal, a la siguiente ronda, en semis, esperaba la Gales, de Gareth Bale y compañía, partido trascendental, donde aparecieron, las figuras experimentadas, de Cristiano Ronaldo y Nani, que con sus goles, noquearon a los Red Dragons, que no tuvieron reacción, y Portugal, 12 años después, accedía, a una final, de Eurocopa, en aquel duelo, pocos apostaban por ellos, pues la local Francia, lo tenía todo, para salir campeón, ante su gente, las cosas, empezaban mal, para los hombres, de Fernando Santos, que perdían, a Cristiano Ronaldo, por lesión, sin embargo, con un ordenado funcionamiento, y grandes dosis de esfuerzo, el seleccionado luso, encontró su recompensa, a escasos minutos, del final de la larga, cuando Eder, disparó, desde fuera del área, anotando, un gol histórico, que puso en silencio, a todo el estad de France, y le brindó a Portugal, su máximo logro histórico, en el fútbol, y le brindó a Portugal, y le brindó a Portugal, el campeón europeo de fútbol. Entramos en la historia de Portugal, somos los primeros a ganar una competición importante por nuestro país, pero ustedes merecen, fueron espectáculos desde el principio al fin, y siempre acreditaron en nosotros, muchas gracias a todos. Y en nuestro bonus de lo más destacado de la selección lusa, hay que resaltar su victoria en el repechaje, de las eliminatorias a Sudáfrica 2010, que con un gol de visitante y otro en casa, superaron por 2 a 0 a Bosnia, la misma suerte, tuvieron en la repesca, para ir a Brasil 2014, donde en un recordado duelo de estrellas, la Portugal de Cristiano, se impuso, en los dos partidos, a la Suecia de Zlatan y Raimovic, venciendo 1 a 0 en casa, y 3 a 2 de visitante. También no podemos olvidar su destacada presentación, en la última Copa Confederaciones, de Rusia 2017, donde a pesar de perder en penales con Chile, en las semifinales, lograron el tercer lugar, al vencer a México 2 a 1. Y hasta aquí este repaso, por lo mejor y lo peor, que ha dejado la selección lusa. ¿Qué opinas de esta selección? ¿Estás de acuerdo? ¿O añadirías algún otro momento destacado? ¿O para el olvido, de la selección? Por supuesto, esperamos todas sus opiniones, aquí abajo, en los comentarios. Yo me despido, y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol. ¡Gracias!